Si F*** 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 Muy buenas a todos A todos A y gracias chicos Bienvenidos a un juego Que ahora mismo No me acuerdo de su nombre Pero que se trata De coches Y de meter goles Roke 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 Bueno este compañero Seroton Que ya lo habéis escuchado Y vamos a meter goles Primo Vamos a meter goles Mira yo soy un pirata Con una estrella En el coche O sea Que siempre así Yo tengo la bandera española Yo tengo la bandera Y no para las coreanas Si Por el Starcraft 2 Bueno Todo me gusta de Corea Así que bueno Para quien no sepa Este juego va de coches Y tenemos que meter goles Es como jugar un partido de fútbol Durante 5 minutitos Y se juega por equipos Yo voy a buscar ya partido Y se puede jugar entre 2 contra 2 3 contra 3 Y no sé Hasta 4 contra 4 Y 1 contra 1 también se puede ver Lo que pasa es que yo creo Que está chulo el 3 contra 3 Y el 2 contra 2 Que también más tarde Incorporaremos a Blessure Que ahora mismo Está ya con nosotros Y yo creo que está chulísimo Espero que os guste muchísimo el juego Y también lo hemos jugado En el canal del Town Que lo tenéis en la descripción Donde ya hemos hecho un partidito A lo Messi Para el primo ¿Estás preparado no? Mira que campo chido Mira que campo Mira que campo Mira que campo Más guapo La tranquilidad De Corea de noche ¿No? Eso es Corea de noche Mira las montañitas Nos hablan Nos hablan ¿Qué ha pasado? ¿He hecho hello? ¿He hecho hello? Bueno Hello, hello, hello Amigo No hay problema A la santa marcha Bueno, empieza el partido Me gustaría por favor Que empezaran a gritar Goal tío Si meten Toma No Bueno, hay una esperando Como la oportunidad Vale, estamos La saca La saca más o menos Me gusta el campo A mí también Está guapo tío ¡Una luna! ¡Qué bonita! Vamos, Chiri Estoy aquí más o menos Posicionado Ahí la estoy colocando Vale, Chiri Esto parece que se han jugado Más o menos con nosotros Es bastante nivel ¡Timo, lo metemos! ¡Lo metemos! ¡Vale, Chiri! ¡No, no, no! ¡Hostia, matas! ¡Oh, mierda! Le golpeo, le golpeo, le golpeo Ya estamos volviendo a acertar, Chiri No llego, lo veo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que mira, me he puesto a dar marcha atrás, tío Focuse ha metido un golazo, eh Focuse ha metido un golazo, tío He sido por la banda, eh No Chiri, no puede ser eh Hay que ponerse más serio eh ¿Dónde está el balón tío? Vale Chiri, aquí Me ha toqué, te ha dejado ahí Yo lo estoy metiendo en los tés también eh Venga, venga, venga Lo voy a intentar sacar a Pimo de aquí Voy a cambiar un poco el temario aquí de lado eh Vale Pimo, estoy golpeándola eh Vale Pimo, vale, vale Me la llevo Pimo, te llevas, te llevas Te sigo? Vale Pimo, joder tío Joder que mal Vale Chiri, estoy haciendo quiebros eh Oh que regate Que buena tío Vamos Chiri No, no, no No, no, no Entra, entra, entra Que no entra No puedo creer tío No me puedo creer que me ha gustado ese balón Sí, sí, joder Sí Creo que no le ha gustado eh No le ha gustado tu balón así de jadita eh Ha hecho algo Se ha enfado eh, se ha enfado eh Ha hecho algo el guiri eh, habrá que repetir eso Ha hecho algo y no ha sido muy bueno Buah, como voy a saltar eh Me hace mucho ¡E MIA 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 MIA! ¡FUBA! Es f%&%$%$$$$%$$$$%$$$ ¿Quién es elache que eres? Hahahaha 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 Chicos contra los que no se rajean En los mejores del mundo Hahahaha Que va a hacer eh Whatever you want to go, we want to be a little Yes, fucker Te esta enrejeando Uh, uh, uh Ves, mete eso Estoy entrando lo primo Creo que elogiris esta enreje, eh Si, esta enfadado, esta enfadado, eh Si escucháis a mi por culpa delogiris No, si, si, se escucha muy bajito elogiris No te preocupes, esta bajado Escucha en modo gracioso, eh Yo creo que los escucho hasta Bueno, ves, vamos 2-1 Aguantala, aguantala Chiri Vamos, oh my god, oh my god Oh, que maldito Ha empujado Chiri, buena, buena Chiri Se me ha ido de lado, se mete o no No, no venta, no venta, no venta Chiri, hay que meterla Vamos Vamos, buena Chiri, buena, 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 buena Le he salto a un raje Dejame, dejame en mi, no, no llego, no llego Estoy colocando de nuevo, eh Hay que colocarse Chiri Quiero golazo, quiero golazo, que No, no hay portero, hay portero, hay portero Me he saltado, tío, he saltado Esa está con ella, Chiri Ah, Chiri, vena para allá Vale, estoy dando Vicia mucho, eh, se acaba volando No, 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 no No, mierda, no tengo turbo, tío No, no pasa nada 2-2 y tenemos el raje de los guiris Buenísimo Es culpa mía, eh No pasa nada, no pasa nada Estamos, estamos, eh, estamos en el partido, Chiri Y los guiris enfadados Ahí estamos, que discutan entre ellos Voy a saltar, eh Buah, no sé que he hecho Se buena, se buena Eso es mío, eh ¡Oh, sí! ¡Mételo, suazo! ¡Oh, my God! ¡Qué he hecho, qué he hecho! 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 ¡My God! Vale, el equipo de Chiri Steam funciona, eh Hombre, ¿has visto? Que si funciona... ¡Huy! La saco yo, la saco yo, la saco yo Me partió la cabeza ahí, eh ¡No, no, no, no! ¡Ves! 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 ¡Gira, gira, gira el tío! ¡No! ¡Buena, que buena! ¡Qué salvada, que salvada! ¡¿Has salido ahí y lo has visto?! Sí, primo Bueno, te sale a ti la salvada ¡Él lo ponía! ¡Te ha salvada épica, tío! Oh, primo, oh, primo Se va para adentro Oh... Oh... No, 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 no Demasiado, demasiado Vale Buena, buena Te has pinchado, eh Toma Ahí está el centro Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Vale, primo, si viene pata, si viene pata, salto, eh No, no pude ¡Vamos! ¡No, tío! Se ha llevado, se ha llevado, se ha llevado, ¿ves? No, no, vale No meten, no meten La tiene muy mal colocada Vamos, tres opciones Podemos meter gol, eh ¡Vamos! ¡Vamos, ves! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡No! ¡No, tío! ¡Salvala, salvala, ves! ¡No, no puedo salvarla! ¡No puedo salvarla! ¡No! ¡Díngase! Una de esas botas me la meto yo, tío Pimo estaba ahí, tío Fijaos que otro gol, eh Si querías sacarle ahí, Pimo Estaba ahí lanzado, amigo Salía, 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 Pimo Oh, qué pena, no hay igual 3-3 Buah, partido súper interesante con los guiris, eh Yo perdón Sí, sí La verdad es que sí Vamos, buena, Chiri Toma Toma, primero choque Vamos, Chiri Vamos, vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos, Pimo ¡Bueno! ¡Es tuyo! ¡No! ¡Vamos, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, sí, tío! Tiene un autogol ahí épico, eh Mira, está Chiri ¿Cómo? ¡Oh, mira esa! ¡Oh, cómo te has revuelto, no? ¿Cómo he doblado, eh? Eso sí es como a Messi, eh Dándole vuelta ahí rápido Encima jugando con el mando, eh Que se vuelve la cosa complicada Vamos, Chiri ¡Vamos, a veces! ¡Ay, me ha lanzado! ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¡Gol! 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 Bueno, 5-3 ¡Chiri's team! ¿Qué team? ¡Ah, quédate atrás, ahí hice! Quédate atrás, claro ¿ learned a Chiri? ¡Chiri! ¡Pi-pira! ¡Pi-pira, perro! vale primo vale 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 que la saco la saco vale primo hay que sacarla, hay que sacarla Buenas Chiri Uy va, no hay un cabezazo eh buena, empalme, no tío Toma buena 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 otra vez no veo fallo el empalme la pared, la pared la tengo, no 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 la meto es un golazo, es un golazo es un golazo oh my god Um... ¡Millo,illo,illo! ¡Millo,illo,illo ya eh! Tres, seis, tres, ¿qué? ¿Aficiencia? ¿Hay? ¿Cómo tocó la palanquita? ¡PP? ¡P! ¡P! ¡Épico, tío! ¡Épico! ¡Qué buen partido, tío! Vale, Chili... Sí, vamos a ver qué paralizamos metidos eh... Es tuya, es tuya, me metí atrás... ¡Eijol! 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 ¡Éijol! ¿Que ? No sé que dices... ¡Me está diciendo que no dices el otro! Dice porque tú vas, porque vas... mucho raje eh esta explicando un poco el tema esta explicando mucho raje eh vamos por dentro coño ya ves esto se ve mucho palizón eh mira mira como se controla el percal eh uuu que buena tio uuu que buena tio a 1 eh el coche 15 segundos chicos para que termine esto eh oye que partido eh no se estan ir rajeando eh toma 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 no hombre se ha metido la portería al otro bueno no ha podido con el estilo de chillis team eso que es un no ha podido con chillis eh no oh my god oh my god ahi estamos a tiempo Chiri que se queda tiempo, se queda tiempo, se queda tiempo Uy Uy, ha estado ahí tío Oh, que buena joder Que partidazo Me acaban de dar un coche llamado Merck Uf, si, también me han dado un croma, una antena 5 goles, 5 goles, una asistencia y una salvada, Chiri 11 tiros, primo La mia que salvada has hecho ahí eh Ok, vamos al menú principal Ha sido, vamos, una partida que nos encanta Así que buenas y más chicos, espero que os haya gustado, tenéis que darle al canal en la descripción Que vamos, a mi me ha encantado tanto el juego Como el partido, espero que os haya gustado muchísimo Chiri Ha sido buenísimo, me ha encantado, estoy súper enganchado Me gustaría mucho Que la apoyasen, porque nos lo pasamos muy bien grabándolo Si, si, es genial Así sin más, que nos vemos, un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Te, 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 te